Vamos, díganme si se escucha bien. Me gusta esto en directo porque tenemos todo, no hay playback, no hay nada que valga, está todo enchufado. Ustedes fíjense en eso también, gracias Marito Saez por el pedido. Fíjense también el tema de la microfonía siempre, vayan a la batería siempre, miren la batería, si tienen micrófonos puestos es que están tocando en directo, casi siempre es lo que no miente, después las otras cosas pueden parecer que están enchufadas y nos mienten estos degenerados. Esta banda es muy interesante, mezcla muchos géneros, y aquí está bueno porque gusta una guitarra totalmente eléctrica, otra con cuerdas de metal también, y bueno, tiene un Rickenbacker ahí que está muy bueno. A mí me gusta el mar, me gusta ver gaviotas en la playa. Totalmente deformada la voz, la boca es así. Me gusta ver. Todos esos dejes, son cosas del soul, son cosas del rhythm and blues, son técnicas, y este flaco tiene una voz espectacular para este género. Y mezcla mucho, por eso digo que suenan a multigénero total, tiene cositas de varios detalles, pero suenan increíbles, tienen un directo muy bueno, me lo han recomendado varias personas a esta banda. También me gusta el sol, me gusta mucho el brillo de tu cara, y se me parte el corazón, me imagina caminando por la arena, cuando la lluvia está jugando con el agua en una llena, también me gusta el mar. ¿Alguien la fue a ver a esta banda en vivo? Si alguien la fue, que lo ponga ahí, porque suenan, parece que es igual, lo que vas a ver cuando vas a un lugar, suena increíble. Flaco, esto tiene una voz, fíjense que casi no hay armonizaciones, hay uno que la dista que está por hacer alguna, pero todavía no ha hecho ninguna, y el sonido de la guitarra, fíjense que tiene muchos dejes del funk, va haciendo rítmicas, rápidas y tiradita a la derecha. ¡Gracias Victoria RG! ¡Qué pasa Victoria! Te extrañamos Vicky. Con tu sonrisa y se me van las penas, y se me parte el corazón. Es el batero como Bad Rai, muy clásico de este estilo. Sabes que tú también, que tú también, que tú también me suenas oír. Bajista le da con un nieta. Casi siempre los bajistas que van con un nieta son guitarristas frustrados. Ese es un detalle que le tiro. Son gente que quiso tocar casi siempre, hay algunos que no, que tienen la técnica, pero los bajistas que han comenzado con el instrumento casi siempre tocan con dedos. Es un clásico, ¿no? Después, lo que digo, hay muchos guitarristas que toman el bajo, y gente que compone en el bajo, porque es lo primero que les sale. Es según cada bando de su mundo. ¿Qué pasa, Cobretti? ¡Llegó Cobretti! ¡Galeido, Andrea! ¡Saluti! Pasan preparando una bebidita, tenía noche movida. Ahí Victoria ha pedido algo y se olvidó de ponerle el texto. A ver si se lo pasas a Tuga o a alguno de los chicos que te lo pasan y te lo pegan ahí en la lista. Como las olas se sacuden de la estela y en su reflejo el mar Deja que naden todas las estrellas y se me parte el corazón Saber que no hay que enamorarse de sirenas Muy elegante esta banda, fíjense la trompeta, el toque que le da, impresionante. Y lo que digo, a una varios géneros, a una varios géneros, no lo podés encasillar en nada esta banda, porque es multigénero total. La voz te lleva a un lado, la guitarra te lleva a otro, el teclado a otro lugar, bastante sesentero los teclados que le están metiendo. Muy bueno. Y bueno, un directo genialmente producido, suena increíble. No hay muchas cosas pañadas, eso me sorprende, porque esta banda pañada quedaría espectacular. Pero aquí está todo centrado el sonido. Gran pedido de Judith. Súper ensayada esta banda, se ve que es súper trabajadora, porque suenan súper compactos. La banda es Julius Popper. El batero tiene cosas del jazz, como juega en caja. Fíjense el bajista, el dibujo que va haciendo, tremendo. La burasa. Son todos buenos, ¿eh? Muy buena banda para ver directo de acá, ¿eh? Tienen muy buena pinta acá. No sé si son muy conocidos en Chile o no. Si son bandas que llenan un Capauricam, suponete. No creo, ¿no? No llegan. Un poquito más, o sí. No, la verdad que no sé, no la sigo a la banda. Judith parece que sí, que tú, Judith, vas a todos los eventos, no te parás ni un concierto. Decime si llenan un Capauricam esta banda o no, si son tan famosas. Pero ya me han pedido muchas veces y veo que en redes trabajan mucho también, ¿eh? ¡Señor!